¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la lluvia de hoy en Santiago, que no ha sido tanta, la verdad, nos tiene una vez más al borde de una emergencia. Hay un llamado explícito de la autoridad y de la empresa Aguas Andinas a juntar agua, porque la turbidad del Maipo se elevó bruscamente en razón de los deslizamientos, de los aluviones ahí en la zona del cajón del Maipo, y que además esto dejó a personas aisladas, caminos cortados, en fin. Tengo la sensación de que el clima está avisando cómo se viene este invierno, que todavía no ha ni siquiera partido, no ha comenzado a momento oportuno este. Entonces, para conversar con Michelle Deleu en esta entrevista verdadera. Michelle, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Antes que el suministro de agua, tengo la sensación yo, Michelle, hay que preocuparse por las personas. Escuchaba al alcalde de San José de Maipo, no sé cómo lo ves tú esto, de que decía o destacaba él que no podía garantizar que no hubiera riesgo para las personas en razón de lo que estaba ocurriendo en la precordillera de esa zona. ¿Cómo miras eso? Yo creo que principalmente tenemos un problema estructural que hace precisamente que en este caso cuando la emergencia supera los niveles locales, nos veamos con este tipo de situaciones. Primero, que la autoridad local, en este caso el municipio, se ve rápidamente superado. Y segundo, que desde el punto de vista central tenemos un sistema tan centralizado que también demora en llegar ese tipo de ayudas. Nosotros debemos generar mayor cantidad de resistencia en los municipios y eso implica facultades, recursos y competencias técnicas. A mí me llama mucho la atención que una autoridad comunal, en este caso un alcalde, diga algo como eso que es bastante grave o suficientemente grave como para mover a la acción y no pasa nada. Dice que no puede garantizar la seguridad de las personas en razón del fenómeno meteorológico que está en curso y no pasa después de eso nada. Bueno, es lo que pasa. Nuestro sistema en general lo que ocurre es que es excesivamente centralizado y ahí tenemos que avanzar bastante. En los sistemas modernos, el primer eslabón está compuesto por dos áreas. Comunidad organizada y entrenada y municipios, o en este caso gobiernos locales, debidamente empoderados. Son de una u otra manera una extensión de los servicios profesionales de emergencia y por lo tanto ese es el eslabón más potente que hay en los sistemas modernos. En el caso nuestro, como es centralizado, es probablemente el eslabón más potente. ¿Qué necesariamente debe derivar de una frase como esa que dijo el alcalde de San José, Michel? ¿Hay que evacuar si no se puede garantizar la seguridad de las personas en razón del agua que puede fluir en algún minuto de manera incontenible o se puede esperar o esa espera que se está haciendo puede ser fatal? Bueno, en el caso de San José de Maipo lo relevante es comprender lo que hay que hacer antes y en ese sentido establecer puntos que sean seguros. Por ejemplo, en el caso de San José de Maipo tenemos tres elementos que son importantes. Uno, la conectividad. Hay una sola vía de conexión, por lo tanto se corta esa vía e independiente de lo que ocurra, más allá de que se haya riesgo o no para las personas, estamos hablando inmediatamente de personas aisladas. En segundo lugar tenemos el tema de los aluviones, tenemos el desplazamiento de material, cierto, a través de las quebradas, que ya lo hemos visto y que por lo tanto eso puede amenazar hogares. Y en tercer lugar tenemos el aumento de los cauces de los ríos. Por lo tanto, la planificación territorial en términos de establecer dos elementos, las zonas que sean seguras de puntos de encuentro y en segundo lugar la información a la comunidad. Sí, te hacía esta pregunta porque una de las cosas que escuchaba con frecuencia yo como periodista entrevistando a gente a cargo del manejo de emergencias, sobre todo antes del 27F, se lo escuché más de una vez, de hecho a la exdirectora de la UNEMI, siendo directora y antes de serlo también, era que había que evaluar bien si se evacuaba o no una zona, porque la evacuación, y este era el concepto que me pareció siempre a mí muy peligroso, podría resultar más peligroso, valga la redundancia, que el mismo fenómeno climático. Yo no sé si en una cabeza cuerda puede caber una cosa como esa. Hoy día es impensable, por ejemplo, que de cara a un terremoto relevante, un sismo de importancia en la costa, la gente espere a ver si viene el agua. Evacúan al tiro. Exacto, porque, a ver, nosotros ahí volvemos nuevamente a nuestro trazo desde el punto de vista cultural. Nosotros funcionamos habitualmente sobre el daño, ya ni siquiera sobre el daño inminente, solemos funcionar sobre el daño ya evidente. Aquí lo que hay que hacer entonces es avanzar culturalmente en que nuestro sistema de emergencia empiece a operar más bien de manera anticipada, por ejemplo, con un pronóstico meteorológico, etc. Yo creo que se ha ido avanzando lentamente, al menos en el manejo de ahora, lo hemos visto, se ha tomado más en cuenta el pronóstico meteorológico. Sí. Por ejemplo, Agua Andina avisó ayer ya esta posible situación. Digo a decir eso, Agua Andina está reaccionando un poco mejor, advirtiendo de una eventualidad de corte posible, luego alertando y ahora llamando directamente a juntar agua a los usuarios de cara a lo que debe ser ya, me imagino yo, un corte que es inminente. Eso es una mucho mejor actitud de advertencia de parte de la empresa, presionada seguramente por la autoría. Sí, y ahí yo creo que es importante. A mí me llama la atención, y vuelvo al tema de cómo hacemos las lecturas y cómo decimos las cosas, me llama la atención que ha habido mucha explicación de decir esto es preventivo, puede que no exista. Primero, yo siento que hay un temor de la autoridad de que si efectivamente no hay corte de agua, eso le vaya a significar algún tipo de costo político comunicacional donde la gente vaya a decir me hizo juntar agua o me hizo evacuar, por ejemplo, que haga una evacuación a tal lugar, pero al final no pasó nada. Y ahí hay un tema que tenemos que ser capaces de unir y de enlazar. La comunidad debe comprender que en muchas ocasiones vamos a tener que hacer cosas, aunque efectivamente el impacto sea menos al catastrófico. Ahora, esta actitud de aguas andinas tiene que ver mucho seguramente con lo que pasó en febrero. Tú estuviste acá con nosotros para esa fecha, cuando estuvo Santiago tres días sin agua potable por el corte provocado justamente por una situación de esta naturaleza, y el error comunicacional monumental que generó el problema fue que Agua Andina avisó de esto a las tres de la mañana cuando todo Santiago dormía. Así es, y creo que hoy día ha mejorado un poco. Ahora, creo que hay elementos también estructurales que debemos mejorar, y eso tiene que ver con los planes de gestión de emergencia y continuidad operacional. Uno de los temas que pasó en el último corte y que ha pasado en otros cortes es que en definitiva viene la emergencia, y si en este caso la región metropolitana no hubiera sido por los municipios, la empresa no es capaz de hacer continuidad operacional del servicio durante el tiempo que se requería. O sea, en definitiva los municipios terminaron subvencionando la labor que es básica de la empresa, y eso requiere de una otra manera de la acción del Estado de establecer por norma estos planes de gestión de emergencia y continuidad operacional para que de una otra manera las empresas lo implementen. Además, tengo la sensación yo de un problema de diseño de aguas andinas frente a un cambio de escenario climatológico bastante evidente, tengo la sensación. Yo, Michelle, que como dice en el campo, los pilló sin perros, digamos, no tienen, se le está pidiendo en este minuto juntar agua al usuario porque ellos no tienen la capacidad simplemente de hacer el acopio y asegurar de esa forma la continuidad del servicio. Y eso significa que no se fijaron manejos de emergencia previos con embalses suficientes para aquellos. Recién hay uno que va a estar listo, entiendo, en 2018 o 2019, que alcanza para un día y medio o dos días, con suerte. Tengo la sensación que hay ahí un manejo desprolijo de la empresa de cara a este escenario de cambio climático, pero también de la autoridad que no ha presionado. Así es. Una función esencial, como el agua esté en manos de privados o en manos del sector público, es una función esencial. Y por lo tanto, es una función pública, incluso aunque sea administrada por privado. Por lo tanto, el rol del Estado es siempre velar por eso. Y no solamente velar porque el servicio sea adecuado, sino que también anticiparse. Y creo que, obviamente, volvemos a lo mismo. Nos cuesta anticiparnos. En este caso, creo que estamos con un desafío bastante importante. Y ese desafío es comprender que toda obra de mitigación de estas características toma años. Y por lo tanto, debemos ser bastante pragmáticos que hoy día lo que queda, entonces, es que mientras eso ocurre y podemos mitigar un poco más eso, la verdad es que requerimos establecer políticas de organización y entrenamiento comunitario potente. Ahora, frente a qué estamos en un cuadro más general de la naturaleza, Michelle, porque hace muy pocos años que cayeran 12, 15 o 20 milímetros en el cajón del Maipo o en Santiago, en cualquier parte no pasaba nada, no había ninguna consecuencia tan severa como las que estamos viendo ahora. Hoy son más que suficientes esos 12, 15 o 20 milímetros para generar una emergencia de este tamaño de naturaleza. Estamos frente a un cambio en el clima que tú... Yo decía que esto es el aviso de cómo se viene el invierno. ¿Está para quedarse, crees tú? Absolutamente, y la verdad es que muchas veces tratamos de hablar de la normalidad y decimos, esto es anormal. Yo creo que hay que empezar a redefinir la normalidad con una mirada más proyectiva. Y en ese sentido, la normalidad de hoy es esperar y anticipar eventos de estas características, como, ojo, desde el punto de vista, por ejemplo, de esto, recordemos que por ahí, por el, bueno, en los últimos seis años han habido varios cortes masivos, por ahí por el año, el verano del 2014, si mal no recuerdo, en enero del 2014 hubo uno muy masivo en la región metropolitana. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que entonces hacer es tener esta mirada proyectiva. Esto está para quedarse y por lo tanto tenemos que anticiparnos. Como las obras van a demorar, organización, entrenamiento comunitario, y sobre todo desde el punto de vista de la autoridad, tener buenos planes de información para la comunidad, de manera tal de poder vincular a uno y a otro, para que en definitiva la actuación sea debidamente coordinada y enlazada frente a este tipo de incidentes que generan mucho, mucho nerviosismo, mucha alteración en la comunidad. Una de las características, además, panchar como al área chica de lo que significa en la práctica el cambio climático es que hay menos eventos meteorológicos en general. Estoy hablando del caso de Chile, llueve menos y menos seguido, pero cuando llueve ese fenómeno climático, ese evento climático es mucho más intenso, tiene mucha más lluvia en mucho menos tiempo. Y eso va a empezar a provocar estos problemas que estamos viendo. Así es, desde el punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista del promedio, nosotros podemos llegar a fin de año con sequía. Sin embargo, lo poco que llovió se concentró de manera intensa en pocas horas o, por ejemplo, se concentró poco de manera intensa con un isoterma alta y no generó una emergencia significativa. Y por ende, el concepto que hay necesariamente que mirar es la adecuación del manejo de las emergencias al nuevo escenario climático, que es un tema súper relevante, que pasa también por el entrenamiento de la población, Michelle. ¿Qué en concreto hay que empezar a hacer que no se ha hecho hasta ahora? Creo que lo más importante es establecer una política pública potente en materia de organización y entrenamiento comunitario. Eso significa un desafío muy grande en un sistema que es centralizado, porque cuando hablamos de que el primer actor y el más relevante es la comunidad organizada y entrenada, estamos hablando de dar vuelta en 180 grados nuestro sistema, porque en definitiva reconocemos que la resistencia y la resiliencia se construye desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto, las entidades centrales van en apoyo y no en reemplazo de las entidades y de los organismos locales. Creo que ahí es muy potente, muy importante. Países como Japón y Estados Unidos tienen programas de organización y entrenamiento comunitario a nivel nacional, estandarizados, normados, políticas públicas concretas y muy potentes. Nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos una política pública ni tampoco un programa normado estándar a nivel nacional de organización y entrenamiento comunitario. Fíjate que te quería sugerir que hiciéramos una suerte de mapa de las quebradas riesgosas que hay en Santiago, que aquí están mirando este invierno. Te lo pregunto especialmente por lo que ha pasado ahora en el cajón del Maipo, en la de San Ramón, en su minuto, en el Arrayán también. En fin, ¿cuáles son las comunidades que viven en torno a qué quebradas de la capital que tienen que tener bien abiertos los ojos de cara a este invierno que se viene? Bueno, principalmente tenemos todo lo que es la precordillera, desde lo que en definitiva va a Nechea, ¿cierto?, hasta la Reina. No nos olvidemos, mira, el agua tiene memoria y por lo tanto ahí cuando uno va a la comunidad local va a saber, por ejemplo, que hay quebradas, que el agua va a bajar por José Arrieta, por ejemplo. Te fijas, lo mismo en el caso de la Arrayán, lo hemos tenido, la quebrada de Macul. En el caso del sur, por ejemplo, ya se nos ha recordado en dos oportunidades en los últimos cuatro meses lo que es el camino y el sector de Termas del Flaco. Pero si vamos a la historia, por ejemplo, en la región de O'Higgins. Entonces, ahí tenemos ciertos elementos. Ahora, no nos olvidemos que hay otro aspecto muy importante. Tuvimos grandes incendios forestales. Uno de aproximadamente 50.000 hectáreas en la región de O'Higgins y otro de 180.000 hectáreas en la región del Maule. Esas son zonas que tenían vegetación, que hoy día no la tienen y por lo tanto, ante cualquier lluvia, en esa zona el riesgo de inundación va a incrementarse durante este otoño y este invierno. Por lo tanto, debemos tener dos focos. Uno, en esto que estamos viviendo ahora, de la isoterma, de las lluvias en altura, pero ojo con aquellas zonas que sufrieron grandes incendios forestales porque ya no está asociado a la altura, sino que está asociado a la pérdida de capa vegetal. La capa vegetal que hace mucho más posible que se deslice simplemente el agua curso abajo, ¿no es verdad? Queda abajo y genera inundaciones que pueden ser graves. Exactamente. Además, fíjate, leía por ahí que es muy probable, la posibilidad ha crecido mucho en estas últimas semanas de que tengamos de vuelta, acaba de terminar uno, un nuevo fenómeno del Niño, que dejó el anterior que acaba de terminar la escoba en Perú con inundaciones históricas que incluso han perjudicado fuertemente el aparato productivo peruano. O sea, podemos tener eventualmente una agudización de la caída de aguas de cara a este fenómeno del Niño que podría pegarnos aparentemente a inicio primavera. Así es. Hasta el momento, el fenómeno del Niño-Niña ha estado en un momento neutro. Como tú señalas, ya está señalándose la posibilidad de que esto ya se corra del neutro a un poquito más hacia el Niño. El Niño-Niño es, son aguas subtropicales cálidas que navegan desde el centro de la Tierra hacia el sur, en este caso por el Pacífico, que le pegaron a Perú, nos alcanzaron a invadirnos tanto a nosotros, nos pilló más primavera de verano en Chile y eso genera más evaporación de agua por la calidez de las aguas y más lluvia por ende. Ese es el fenómeno del Niño en términos simples. Y en simple, es cierto, implica la mayor probabilidad de lluvias. Mayor cantidad. Exacto. Y con el cambio climático, la verdad es que ya no solamente estamos conscientes de la lluvia, sino que ya la lluvia en momentos específicos, con intensidad, etc. Ahora, no nos olvidemos también de cómo el cambio climático nos ha ido mostrando, porque Santiago no es Chile y por lo tanto, recordemos, durante los últimos dos meses, por ejemplo, hemos tenido situaciones complejas en Antofagasta, en la región de Antofagasta y la región de Atacama específicamente, donde incluso han habido familias afectadas que han perdido sus casas, que no ha sido necesariamente de gran interés a nivel nacional, pero, ojo, porque estas lluvias, por poco que sean, cuando afectan el norte chico y el norte grande, pueden ser tremendamente dañinas. Y por lo tanto, esta mirada, y quiero tomar nuevamente e insistir en lo que tú señalabas hace algunos minutos, esto todo nos indica que vino para quedarse, y por lo tanto, no podemos seguir abordando esto como que es un fenómeno excepcional, aislado, y por lo tanto, si bien es cierto, debemos desear lo mejor, debemos estar preparados para lo peor. Y lo peor es que estos fenómenos sigan igual o más intensos. Preparar a la población es un desafío que decías tú, está pendiente. Una de las maneras que hay que prepararla tiene que ver con adecuar las conductas al riesgo que se enfrenta. Leía, y esto te lo comento por eso, que hubo un grupo de personas que estaban haciendo turismo en camping en el cajón del Baipo, porque hubo que sacarlos con carabineros, y a la fuerza, porque no querían salirse de ahí, pese a este fenómeno que se estaba aproximando ya en desarrollo incluso. Entonces, no sé cómo lo dirás tú, pero ahí hay una falencia, una falta de conciencia de riesgo que es súper relevante. Claramente, porque en definitiva hemos construido una cultura en la cual el Estado, en el sistema de emergencia le ha dicho, el Estado lo hace. En definitiva no hemos generado esa corresponsabilidad social, y esa corresponsabilidad social se construye a través del involucramiento, simplificando, masificando información, de una u otra manera también fortaleciendo el liderazgo de la autoridad. No nos olvidemos, desde el punto de vista sectorial, nuestro sistema de emergencia, nuestras instituciones de emergencia, han sufrido bastante durante los últimos siete años, en términos de perder credibilidad y liderazgo. Y por lo tanto, esa credibilidad y liderazgo es fundamental en los momentos críticos, cuando uno dice, bueno, hay que hacer una evacuación hacia este o este otro lugar. Ahora, yo para serte franco, no tengo un kit de emergencia completo en la casa, ni agua acumulada de ninguna naturaleza en ninguna parte. Como muchos chilenos seguramente que nos están mirando, que tampoco lo tienen. ¿Estamos en falta o es una sobrereacción, una necesidad que no es tal el tenerlo? Estamos en falta al no tenerlo. Al menos lo que requiere a elementos tan básicos como por ejemplo... Eso, ¿qué es lo que exactamente tiene que tener a tu juicio un kit de emergencia? Vamos por lo de día. Agua, ¿cuánto debo tener? Debo tener para bebida dos litros de agua por persona. Al día. Y siempre debemos memorizar que todo lo que tengamos es para 72 horas. Al menos tres días, entonces. Al menos tres días. Por lo tanto, si son dos litros por persona para bebida, son seis litros por persona para bebida. Ahora, hay necesidades especiales que deben ser consideradas. Y por lo tanto, el agua que puede hacer... Higiene, cocina. Higiene, etcétera, va a depender mucho. Porque no es lo mismo que yo tenga dos adultos a que tenga un bebé o un adulto mayor enfermo. Por lo tanto, esa cantidad... Eso hace saltar de seis litros a diez, doce, quince, en fin. Puede ser más, ¿cierto? Pero la bebida que es esencial y que es irreemplazable... Exacto. Son dos litros por persona por 72 horas, es decir, seis litros. En segundo lugar... Linterna y pila, supongo, porque el sistema de distribución de energía en Santiago particularmente es especialmente frágil. Cabe un poco de agua, un poco de viento y se corta la luz. Bueno, lo que nos está pasando, tú señalabas que debemos estar preocupados para esta temporada. Lo primero es que las primeras lluvias se incrementan los cortes de electricidad. Porque todavía los árboles tienen más hojas, cae un poco de agua, aumenta el peso de los árboles, viene el desganche. Y ese desganche se lleva algunos cables y corta. Por lo tanto, linterna. Hay algunas a dínamo, pero ojo en el tema de las linterna y las pilas. Las pilas que sean pilas de paquete, las comunes y corrientes. Las recargables no son recomendadas para este tipo de dispositivos de emergencia. Porque no hay cómo recargarlas. No hay cómo recargarlas, pero además tienen la particularidad de que aunque tú las tengas guardadas y cargadas, se descargan de un momento. Pierde la energía, claro. Las de paquete se mantienen. Por lo tanto, la linterna... Y obviamente hoy día que tenemos dispositivos móviles como los teléfonos, tener los cargadores, porque efectivamente, por último, vamos a tener electricidad en algún vehículo, el propio o el de un vecino. Y por lo tanto, ahí hay un tema de sustentabilidad básica. Medicamentos, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos adultos mayores o enfermos crónicos, que existan nuevamente cantidad de medicamentos esenciales para 72 horas. Mira, eso te cabe en una cajita ordenadora pequeña que uno la puede tener en el supermercado. Todo guardado ahí y que tiene que ver con los elementos básicos de lo cual yo necesito. Siempre es bueno tener algunas latas de conserva en la despensa, de manera tal de poder tener algo de alimentación. Alimentación garantizada, Dios. Exacto. Hay gente que incluso ha comprado, con una inversión mayor todavía, porque son bastante más caros que el resto de las cosas que tú mencionas, estos generadores de energía autónomos, digamos, que tú los llenas con alguna mezcla de combustible y funcionan para vender 4 o 5 proyectas o algo así, digamos. Sí, ahí es importante que siempre esos generadores tienen que estar en lugares muy bien ventilados, ¿ya? No solamente por el trasvasaje de combustible, sino que también por la emisión de gases. Un detalle sobre el tema del agua. Hoy día me preguntaba una persona y me decía, pero ¿cuánto dura el agua? Bueno, si yo tomo un recipiente limpio, de hecho vienen unos bidones plegables de 6 litros, lo lleno de agua. Lo tapo. Si lo tapo bien, las precauciones es que no esté cerca una fuente calórica, de manera tal que no esté sujeto a cambios de temperatura. En segundo lugar, que no esté cerca o que le dé los rayos del sol. Que es lo mismo, claro. ¿Cierto? Y en tercer lugar, que no esté sobre el piso, de manera tal que no esté sujeto a cambios de temperatura por el tema de la radiación que se genera en el piso. ¿Eso puede desnaturalizar el agua? Sí, ahora, eso significa que yo perfectamente puedo tener el agua por 6 meses sin ningún problema e incluso más. Pero lo recomendable como estándar, revisa la casa a 6 meses o anda tomándola y renovándola. Sellada y bien cerrada. Vámonos a corte, Michelle. Regresamos al tiro con más en la entrevista verdadera. No se vayan. Bien, ya estamos de regreso con Michelle Deleu. La conversación, Michelle, a propósito de la prevención de efectos de emergencia. Me gustaría saber tu opinión respecto de si alguien en Chile realmente está previniendo futuras emergencias y fiscalizando lo que es fiscalizable en esta materia. Te pregunto, se me ocurre el tema de los incendios forestales en Valparaíso que empiezan en la parte alta y derivan por las quebradas, ¿no es verdad? Que están habitualmente llenas de casas construidas de manera entreventa irregular porque no está permitido hacerlo, pero se hace igual. Llenas de basura están quebradas porque nadie ha fiscalizado que no se siga depositando basura ahí, en fin. ¿Hay alguna prevención por un lado de la autoridad y por otro fiscalización de que no se siguen haciendo mal las cosas? A mí me da la impresión de que no. Yo estuve en Valparaíso hace, ¿cuánto? ¿Tres semanas de haber sido? Y estaba más o menos igual que siempre la cosa. Bueno, la norma existe. La regulación está. La autoridad está. La autoridad que debe sancionar, que debe tomar la medida, y la autoridad fiscalizadora que fiscaliza esa norma, el cumplimiento, también está. Entonces, el tema es que parece que no estamos frente a un problema de normativa, estamos frente a cómo vamos a administrar esa normativa de manera tal que no nos genere un inconveniente futuro. El tema es que cuando estamos hablando de un inconveniente futuro, habitualmente tengo la sensación que implica tomar decisiones políticamente incorrectas, a veces impopulares, con costo. Y la verdad es que esos costos se miden también políticamente y por lo tanto pensamos que a veces es mejor que lo vea quien viene en el próximo periodo. Y no estoy dispuesto a asumir ese costo. Mira, y eso ha pasado tanto que cuando uno va al paraíso y le pregunta a una familia, usted está en un lugar ilegal, pero esa persona lleva 30 años viviendo ahí. Sí, claro, el error es del antiguo, digamos. Y por lo tanto se va traspasando de una autoridad a otra esa decisión. Ahí yo creo que hay dos elementos importantes. Uno, que la autoridad debe comprender que esto no es solo un ejercicio de autoridad. Porque la verdad es que si nos quedamos aquí, la decisión no se va a tomar nunca. Lo primero es que es una construcción de consensos, de trabajo y trabajo social. Nadie quiere vivir en un lugar de riesgo. Si lo hace es porque probablemente no tiene otras alternativas. Ahí la labor social del Estado es poder construir esos consensos para que esa comunidad viva adecuadamente en un lugar seguro. Y mientras tanto lo seguro, Michelle, es que a la vuelta del calor en primavera vamos a tener otra vez otro 30, 30, 30, que es calor alto, baja humedad y 30 kilómetros por hora de viento y va a volver a producirse una eventualidad como la que hemos visto dramáticamente con costo de días muchas veces. Entonces la accountability a la autoridad no existe. Esa es la sensación que da, por eso te digo. Decía la pregunta exactamente por eso. Bueno, en general no existe. Porque la verdad es que siempre estamos pensando que de una u otra manera fue mala suerte. Mira, un dato muy simple. Veamos cada emergencia grande que tenemos, la primera reacción de todos, incluso la comunidad a tratar de meterla en un ranking, porque lo hace la autoridad y dice que esta ha sido la peor lluvia en tantos años y la comunidad empezamos a repetir si en realidad nadie podía estar preparado para la peor lluvia en los últimos 100 o 200 años. El tema es que eso ya es bastante común. No pasó con los incendios forestales. Terminamos con el mega incendio y pareciera que terminamos ya más preocupados del ranking del incendio a nivel mundial que si de verdad podíamos hacer algo mejor, por ejemplo, para la próxima temporada. Entonces, eso tiene que ver con el accountability. Un accountability tan básico como que en Chile, por ejemplo, no existe promesa de servicio respecto a los tiempos de respuesta en materia de emergencia. Cosa que en los países desarrollados es una promesa política que tiene una materialización táctica. Ya, pero por ejemplo, ¿en qué cosa hay promesa de servicio o de rapidez de respuesta en países desarrollados? Por ejemplo, a mí tocó estar en diciembre pasado en New Orleans. En New Orleans la promesa política es de tiempos promedio de respuesta de los servicios de emergencia, 7 minutos. Si esos 7 minutos no se cumplen o se subiera a puntitud a 8, 9, 10 minutos, se transforma en un problema político. Ya, no solamente un problema táctico. La promesa política es de 7 minutos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que la persona marca 911. Porque también implica que la métrica empieza a correr desde la persona que marca 911. Y todo se mide, porque en definitiva hay una promesa de servicio. Hoy día en Chile... Ahora, ¿eso es respecto del Estado, en este caso, o del aparato público? El aparato público. Respecto a los privados, respuesta en este caso, Aguas Andinas, ¿deberá garantizar necesariamente continuidad de servicio? Sí, absolutamente. ¿En los patrones de países desarrollados, te pregunto? Y para eso existen los planes de gestión de emergencia y continuidad operacional, que en países desarrollados están bajo norma. Ya, existen normas... Bajo norma es obligación, so pena de... Y más aún, normas certificadas, como algunos escuchan las ISO, las NFPA, uno se certifica bajo cierta norma. En eso, en Chile, ha habido resistencia por parte de... Específicamente, en lo personal, me ha tocado verlo por parte de la ONEMI, que ellos prefieren hablar de planes sectoriales en vez de hablar de planes de gestión de emergencia y continuidad operacional normados. Y eso implica accountability del Estado, de establecer una buena norma, y accountability del público o del privado, porque también tienes empresas públicas o instituciones públicas que tienen que responder frente a tener un plan que ya no es iniciativa propia, como hoy día es iniciativa propia. En este caso, te iba a decir, lo conversamos antes del programa, los planes de continuidad de servicio en materia de agua potable en Chile, hoy, son de iniciativa propia. Vale decir, esto de que esté construyendo eventualmente agua bandina, un embalse, al 2019, es iniciativa propia y nadie le puede cobrar una cuenta por eso si no lo hace. O sea, en definitiva, aquí hay un acuerdo que se llega con la autoridad. Está bien, un acuerdo, podrían haberse negado, y qué sé yo. De hecho, hace un par de semanas atrás... Y se fue chuteando esta cuestión, porque esta cuestión estaba en planes, entiendo, hace harto raso. De hecho, el mismo superintendente de servicios sanitarios, hace dos semanas atrás en el Congreso, señaló ante una pregunta que los planes de emergencia, las sanitarias debían tenerlo. Pero no estaban normados, por lo tanto, la pregunta siguiente fue, es decir, ¿son iniciativas propias? Sí, es decir, yo puedo hacer un muy buen ejercicio académico, planteártelo, tú lo lees, y tú me dices, ya bueno, cuenta con el plan de emergencia. Pero otra cosa es hacerlo por norma, donde yo debo establecer, por ejemplo, promesas de servicio. Y esas promesas de servicio tienen que tener cierta racionalidad. Una de ellas, por ejemplo, es tiempo de respuesta, nivel de servicio aceptable, tiempos de recuperación, una serie de elementos. Donde da la sensación que se ha aprendido, sí, Michelle, yo tengo la impresión que es mérito de la propia gente, de los chilenos, es el tema de los terremotos, tsunami. Frente a un terremoto, lo hablaba hace un rato, un sismo fuerte, costero, no da la sensación de que nadie se va a quedar mirando si viene el mar o no. Hay evacuación inmediata, están señalizados en las ciudades costeras los caminos de evacuación, están las sirenas, los bomberos en la calle, el tiro, carabineros, lo mismo. Se ha avanzado ahí, tengo la sensación, y eso es una gran cosa para un país como Chile. Yo creo que no eso se ha avanzado mucho, lo importante es consolidarlo de manera tal que construyamos comunidades más resistentes, y no quede eso en quienes vivieron 6, 7 años donde hubo a lo menos 3 terremotos, ciertos maremotos, y por lo tanto, eso se consolide. Fue un entrenamiento intensivo, eso es lo que tú quieres decir, dramático pero intensivo. ¿Cómo se consolida a futuro, para las futuras generaciones? Con una política pública potente en términos de organización y entrenamiento comunitario, sobre la base de un programa de preparación comunitaria estándar, debidamente encadenado con los municipios. Ahí vamos a construir realmente resistencia y resiliencia en el ámbito local. ¿Qué es lo que requerimos? Estamos a la espera de que se conozca, nos estamos despidiendo, Michelle, se conozca la última evaluación, a las 9 de la noche se había dicho que se iba a hacer, respecto de si se va a cortar o no finalmente el agua en la capital, les quedamos bebiendo eso, ojalá eso no ocurra, te agradecemos en todo caso, Michelle, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ti, un gusto. Nos reencontramos mañana, que lo pasen bien, buenas noches. Gracias.